El presidente de la Federación Colombiana de Municipios y alcalde de Barranca Bermeja, Elkin Bueno, hace en nuestra sección Municipios, Tradición y Cultura, un balance de las recientes festividades celebradas en este importante puerto del río Magdalena. Con diferentes actividades se celebró en la ciudad de Barranca Bermeja el XXIII Festival y Reinado Nacional del Petróleo para conmemorar los 91 años de existencia. Bueno, yo creo que primero que rescatamos la historia, hicimos una semblanza a lo que fue la reversión de mares cuando el Estado recupera el manejo del petróleo en Colombia y tuvimos el encuentro de alcalde del Consejo Ejecutivo, una experiencia maravillosa, revisando a la gente de Cartagena con el señor presidente de la República y también creo que recuperamos la historia reconociendo que en Barranca Bermeja se inició la industria del petróleo con la exploración y explotación del Pozo Infantas II y desde luego con el fortalecimiento, la creación de la refinería de Barranca Bermeja. Y ya vienen más y más de Rosas. ¡Ay, Chucho! ¡Qué buena mezcla! ¡En ella viene la señorita Sucre! ¡Las que van a escuchar los éxitos de... ¡Baduro! ¡Baduro! ¡Barranca! 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 Desde Barranca Bermeja, Santander, soy Erika Tobar, noticiero de los municipios. Amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su compañía. Les habló Claudia Mendoza. Que tengan una feliz semana. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video